¡Buenos días! No, de aquí hasta abajo tenemos tiempo para... Ya, pues dejamos con la hormiguita. La hormiguita, la hormiguita... ¡Uy! ¡Lindito! Digo que más bien si quieren me lo es una semana. ¡Ya! ¡Ya! Otro podría ser que él durmiera hoy, en casa, y siguieran mañana. ¡Ya! ¡Lunes! ¡Ay, qué lindo! ¡Jeje! Yo ando aquí, mira lo que pasa.